Es el cortés, del verso agresivo, de la real tropa, buena crema perros, dice así, yao, yao. Un vicio caro, maldito me está matando, no es por el costo, son las broncas que me cargo. Sé que estoy mal, personas se alejarán, si es que no logro cambiar, lo lamento por fallar. Mi familia no merece ninguna de esas mamadas, me paso de verga y eso es lo que siempre cala. No entiendo por qué sigo siendo la misma mierda, disculpen las palabras pero ando de la verga. Traté de cambiar de dirección, pero en cada una de ellas encontraba una adicción. No sé por qué me complace pero me siento mejor, aprendiendo cosas nuevas, viviendo la vida hoy. Estoy intentando hasta el final, muy distinto a los demás, no me pueden comparar, solo pueden disparar. Pero aún así crecerá, la música que dejé cosechada para toda la ciudad. Pura crema y realidad, aún encontrándome mal, es cuando sale lo malo, no te lo voy a negar. Experiencias buenas tengo pero siento esta demanda, mejor te canto lo malo para poderlo sacar. Es que me siento atrapado y en verdad no puedo más, tengo gente que me quiere pero mala soledad. Le aposté más a la suerte pero todo salió mal, las acciones cometidas no se pueden remediar. Tengo demonios a un lado que no me pueden dejar, voces que me tienen mal, voces que me matarán. No sé qué tan lejos llegué pero voy hasta el final. Se ocultaron las personas después de que me fue mal. Que maricas esos perros que se fueron al final, pensaron saberlo todo pero solo se caerán. Se retiran pero pronto volverán, en la historia de muchos pendejos que suelen hablar. Algunos solo por droga son los que si volverán, yo sigo haciendo lo mío y eso nunca va a cambiar. Por meterme tanto en líos mi vida peligra más, fueron muchos los desvíos y todo empezó a cambiar. Mi amor ya se me cansaba y solo se quiso alejar, me pasé mucho de verga pues no lograba cambiar. Fueron malas experiencias pero no logré cambiar, muchos me lo recordaron pero igual seguía mal. Los demonios me enganaron, eso se puede aceptar, me hicieron perder lo poco que había de felicidad. Solo queda atorarle pero espero pronto cambiar, de verdad espero pronto cambiar.